Hola, hoy en Status hablaremos de las marcas y las agencias que están generando contenidos relevantes con responsabilidad social, realmente preocupados por temas de inclusión, igualdad, diversidad, tolerancia, respeto, sexualidad y medio ambiente, entre otros muchos más, que contribuyen al bienestar de la sociedad en nuestro país. Veamos. Sin duda alguna que la ciudadanía para cambiar hábitos y conductas, hoy en día lo que lo mueve son los medios. En algún tiempo, como tú sabes, fue el púlpito, otro tiempo fue la escuela, hoy no cabe duda, son los medios de comunicación. Nosotros hemos encontrado un costado muy importante en la agencia, que es el tema social. Nunca hemos sido una agencia de bien público, ni mucho menos, no es que ni hayamos nacido así, ni nos hayamos especializado en eso conscientemente. Yo creo que es algo que se ha ido dando de forma natural, porque a Lalo y a mí nos importa aportar a la calle, al mundo lo más posible a través de nuestro trabajo. Hoy más que nunca, esta pandemia nos ha traído estos nuevos retos. Ya había muchas cosas en crisis, pero la pandemia los ha dejado de manera evidente y tenemos que reaccionar. Y una de esas formas de reaccionar es poniendo a la dignidad de la persona al centro de todas las decisiones, en una esquema de mutuo cuidado y de sostenibilidad. Nestlé, toda la campaña de reciclaje, la campaña corporativa, que también fue súper significativa para nosotros, porque fue todo lo que es la marca Nestlé estaba bajando mucho en lo que es Brand Trust como corporativa. Entonces, la verdad es que fue una súper campaña que hicimos junto con ellos, utilizando un súper insight de niños, un tema de educación, también de cómo reciclar, un tema de tecnología muy fuerte junto con Google. Entonces, la verdad es que súper contentos. En Nestlé queríamos hablar sobre el planeta. Sí, sabemos que no es un tema novedoso, pero descubrimos un ángulo que sí lo era. Todos hacían promesas a futuro. Nosotros hablaríamos de lo que hacemos hoy. Y todavía mejor, usamos a un influenciador, al que todos los padres millennials le preguntan, escuchan y le creen. La tecnología. Un aliado que ayudaría a resolver el conflicto que enfrentaba todo millennio. Quiero reciclar, pero no sé por dónde empezar. Así creamos Trashlater by Nestlé. La primera inteligencia artificial inspirada en Google Translate que traduce residuos. Con solo tomar una foto, escribir o nombrar un material, facilitamos el cómo y dónde reciclar. Por tres semanas entrenamos la AI con casi 100.000 conceptos, fotos y audios para hacerla fácil y accesible, incluso para los usuarios con debilidad visual. Además, construimos una red neuronal cargando fotos desde diferentes ángulos para detectar cada material sin falla. Nos aseguramos de que el desarrollo fuera mobile first, para que los usuarios pudieran reciclar literalmente donde sea. Y eso sucedió. Los usuarios que visitaron Trashlater fueron más de un millón. Más usuarios que habitantes en todo el estado de Colina. Logramos un engagement rate de 22.25% con una permanencia de 1.3 minutos promedio. Uno de cada 10 usuarios que llegaron al sitio no solo interactuaron con Trashlater, además buscaron su centro de reciclaje más cercano. Y sobre todo, logramos detener la caída en Trash, creciéndola incluso 7 puntos. Si los envases de Nestlé ya estaban diseñados para ser reciclados, faltaba hacer que la tecnología se diseñara para reciclar también. Nestlé La comunicación de la Fundación es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Ya ha tenido un proceso de evolución muy importante, en donde estamos resaltando las discapacidades de la sociedad y las capacidades de las supuestas personas con discapacidad. Cuando nos daban el brief para este concepto, a mí lo primero que me vino a la mente, y de ahí surge la idea, es precisamente eso, decirle a Chobi, es que tú eres un terco. Eres un terco porque contra viento y marea, pandemia, críticas, contra todo, año con año, con año, el Teletón siempre está ahí, siempre está cumpliendo la meta, siempre está saliendo adelante, siempre está ayudando gente. Entonces, esa terquedad, esa terquedad, esa resiliencia que le pone él y todo su equipo a lo que hacen todo el tiempo, especialmente la terquedad que nos inspiró, porque es la misma terquedad que tienen estos chicos para no dejarse vencer o no dejarse deprimir por una discapacidad, sino al contrario, transformar esa discapacidad en una capacidad que es de admirarse y que nos inspira a todos. Cuando llega el momento de la verdad, siempre hay dudas. Pero un verdadero atleta sabe que la prueba más difícil ya la ganó. En la vida. En el día a día. En la mente. Y que si somos capaces de vencer en la prueba más grande, podemos ganar en la que sea. Y hacer de lo imposible una realidad. Dedicado a todos los atletas egresados de Teletón y aquellos deportistas que ponen muy en alto el nombre de México. Teletón Orgullosamente Tercos Yungu, y, 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 que, de, y, Hace unos cuatro años decidimos que también teníamos que regresar a la sociedad un poco de lo mucho que nos ha dado, sin duda los mercados y el consumo pues tenemos mucho que agradecerle, pero cómo poder regresar lo mucho que la sociedad nos ha dado y es también cuando decidimos empezar a generar creatividad e ideas para fundaciones, organizaciones y diferentes marcas o movimientos que nos ayudaban de alguna forma a poder hacer ese retorno de todo lo que habíamos logrado. De las cosas más exitosas que hemos hecho te puedo contar de Porn Education. Esta fue una campaña que logró muchísimos premios, pero sobre todo logró muchos alcances. Entonces, en mi rollo conservador y sobre todo cuidando mucho la imagen de la Fundación Mary Stops. Mary Stops presenta Tuberías Profundas, la primera película pornográfica que enseña a los jóvenes sobre salud sexual y reproductiva. Buenas. Buenas. Vengo a revisar su tubería. Claro, pero este trabajo va a requerir una herramienta muy grande. Uy, ni se apure. Ahorita le metemos mano. ¿En dónde está el problema? Aquí. Aquí. ¿Esto es seguro? Claro. Vengo prevenido. Para esta campaña de GNP, Ruta de Héroes y Heroínas, que se llevó a cabo durante la pandemia, que se detonó a partir de la observación que el personal médico estaba siendo agredido en el transporte público. GNP, brillantemente, al observar esto y viendo que su equipo de transporte personal estaba parado, pues no estaba yendo a las oficinas, decidió ponerlo a disposición de los médicos y de las enfermeras, en donde transportamos y transportaron al personal médico con toda seguridad a los hospitales. Con la llegada de la pandemia, se observaron diversas manifestaciones de reconocimiento al trabajo del sector médico para ayudar a la sociedad. Sin embargo, por la falta de información y temor a ser contagiados, era la misma sociedad que atentaban contra su integridad, con discriminación y violencia. Dada la posición de liderazgo de GNP Seguros en Gastos Médicos Mayores, los médicos y hospitales son un grupo afín, cercano y clave que debía ser apoyado. Debido a ello, y dadas las medidas tomadas para el cuidado de sus colaboradores, como el teletrabajo en GNP Seguros, se dejó de utilizar el transporte para empleados. Así nace la idea de brindar este servicio de transporte gratuito, seguro y cómodo, al personal médico de los centros especializados COVID con ruta de héroes y heroínas. No hay nada más chido que poder trabajar con gente talentosa, amigos, llevar adelante proyectos, y eso aplica no solamente para una ONG como Reinserta, que por cierto es la ONG más increíble, que me ha tocado trabajar con gente realmente haciendo un trabajo fuerte sobre la violencia, o sea, transformando vidas tocadas por la violencia, que por cierto es un eslogan que sale de Made, y me encanta ver que la colaboración da frutos. Me encañonaron porque no quería hacerlo. Mi patrón me enseñó a usar armas. Si no lo hacía, se iban a cobrar a mi jefa. La Asociación Civil Reinserta presentó el estudio Niñas, Niños y Adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Hasta octubre de este 2021 se habían contabilizado más de 30 mil menores involucrados con la delincuencia en México. Me pareció muy importante también invitar a las personas que colaboraron, que es opresivamente para ti, que es el PANA, porque PANA abrió un colectivo creativo que se llama Rainbow Lobster, y dentro de ese colectivo, ¿qué hizo? Además de hacer la parte creativa, arte, cosas artísticas y demás, también funge de pronto como un asesor a clientes, y en este caso entró como parte del patronato y toda esta parte de asesoría a Reinserta, esta asociación importante de niños que tienen violencia en la vida y que tienen que ver con la cárcel y tal. Sueño poder jugar un partido de fútbol acá bien grande. El hecho de querer estar con su mamá y sus hermanas, ¿no? Pudieron plasmar imágenes en imágenes, sus sueños, pero también sus sentencias. Hay que romper el silencio en todos los crímenes contra niñas, niños y adolescentes, según. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor. Sigue participando con arroba estatustv en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en estatus.tv. Todos son más de mil programas. Continuamos hablando de la publicidad y su responsabilidad social. Gracias. 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 ¿Puedo? No llegaste a mí. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¿Cómo te fue? Bien, ganamos ¿No vas a cenar? No ¡Vamos! 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 Enhorabuena a todas estas marcas, agencias y anunciantes por contribuir al bienestar de la sociedad a través de la creatividad y la producción de mensajes realmente muy buenos que sin duda elevan el nivel de la comunicación con causa social en nuestro país. La publicidad y su compromiso social son parte fundamental de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La publicidad y su compromiso social. La publicidad y su compromiso social.